Hace rato me tiraron otra de estas ballenas Bueno, fue del estandarte del hierro, esta la voy a guardar Y de pura suerte pude conseguir pues la armadura, vean aquí está Este es el que quería, me gustó bastante el casco Gran yelmo de la gala del hierro, oh suena tan tan OP Me compré una pistoleta basura y una sniper basura que creo que jamás voy a usar Pero bueno, a que venía, a si venía a dejar esa ballena Nos equipamos, no, que hice, una ballena, esa cosa se llama ballena Esta cosa del garrafón, famoso garrafonzote que todo el mundo quiere No sé por qué todos lo quieren y yo tengo 6 A ver, nos equipamos para jugar el ocaso semanal O cual, si el ocaso porque el, no, 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 el semanal Uno de monedas, yo creo que así, no, así vamos a ir muy basuras Unas patas buenas Y esto para ver si nos sube algo de acá de una monarquía Bueno, yo así les digo a las monarquías, a las facciones Ahora Vámonos Ay, bueno pues, no sé, estaba yo aquí un día normal ¿Qué día es hoy? Martes, martes 5 ¿Qué les quería platicar? Ah, tenía bastantes cositas Bueno, ya iban saliendo mientras jugamos el asalto semanal Nos van a dar unas monedas Jugaría el ocaso, pero la verdad es que pues estoy solo y parece que se necesita comunicación Además de que ya pasé los ocasos hoy O sea, es curioso porque el martes me paro temprano a jugar la misión de ocaso semanal Bueno, entenderán los que lo han jugado Y uno va con ilusión de que le salga algo bueno, ¿no? Pero pues, puras patatas nos dan pura basura ¿Qué les iba a decir? Ah, sí Ah, sí, sí, los invito antes que nada Antes de que por si se aburren y quitan el video El viernes 8 de mayo va a haber personalizada de Halo 3 Sí, Halo 3 Sí, ¿por qué Halo 3, Marco? Porque me lo habían pedido algunas veces Además siento que iría bien, o sea, ¿no? ¿Por qué otra vez Rich? ¿Por qué el 4? ¿Por qué no Halo 3? A ver qué tal Aunque se unan 2-3, están invitados Pueden agregarme ya desde hoy Que están viendo este video A mi Gamertag Marco Yabusa ¿Cuál es? ¿Cómo se escribe? Marco Se escribe así A ver, ahí pueden verlo Ahí está, Marco Yabusa Así tal cual ¿Vale? Bueno, espero verlos allí Me gustaría pues ahí ver su participación ¡Vamos! Y pues, en un resumen de la semana pasada Estábamos en Destiny, ¿no? En el último Marco Aventuras Bueno, el de... El que subí la noche de Ultron Ese... Sí, también cuenta así Porque, o sea, hay veces en las que les voy a hablar solo de cosas allí Pueden ser muy cortos los videos Muy largos No lo sé Son rotos Los que no tengo nada que hacer Ah, esta canción no me gusta ¿Por qué? ¿No les pasa cuando tienen una canción que no les gusta y no sé por qué no la borran? A mí me suele pasar No, copyright seguro No, mira el Nicky me da miedo A ver Uy, esta es de las buenas, buenas ¿Qué diablos hacen ahí? No, espérate Bueno, y no hay a Shafes ¿Qué estás haciendo? Pues es que es lo que yo hago O sea, este gameplay no está... O sea, los demás tampoco es que estén planeados de qué voy a hacer exactamente Pero... Les digo, todo puede pasar aquí Marco sin censura y en vivo, ¿no? Tampoco en vivo Es un decir Ahm... Sí, entonces Uy, seguramente van a ver este Destiny bastantes veces aquí Espero no sea, pues, aburrido para ustedes Porque, o sea El chiste de esto es que vean lo que juego Pues en la semana Y la semana pasada me la pasé jugando Destiny Es lo que más juego estos días Pues como ven ya conseguí el casco que quería Y la verdad sí Fue una lata conseguirlo O sea, sí Uno le tiene que echar ahí bastante Ay, bastante tiempo Aquí sí se la supo el Papá Bungie Para hacer que los jugadores no se vayan de su juego Porque ese evento sale, pues, como Creo que cada mes o cada dos meses Pero siempre traen pedazos de armadura distintos Y esta vez trajeron cascos Estaban re feos, la verdad Del casco de... El cazador y el mago bueno, en mi opinión Si alguien jugó el estandarte Me gustaría saber, este... Pues no sé, ¿qué consiguieron ustedes? ¿Les agrada que Bungie haga tan imposible llegar a nivel 5? ¿O no? No sé Me gustaría saberlo Y... Les quería contar que el otro día No le doy Ah, sí le di Estaba viendo... Pues ya ven con eso de que en el Freddy's Me hace falta ver demasiada Bats Pues... Con eso de que estaba todo el día Ah, la pelea del siglo La pelea del siglo Bueno, en mi cabeza solo estaba Vengadores, Vengadores La tengo que ver otra vez Vengadores Y vamos a verla otra vez Pero entre ello me interrumpía la gente Cuando andaba en la calle, ¿no? Decían Ay, vas a ver la pelea del siglo Y yo de LOL ¿Cuál pelea? Suena a pelea Pues vamos a ver la cual Entonces me di cuenta que ese día era Pues la pelea esa del box Que todo el mundo hizo un drama, ¿no? Y... Y... Pues yo jamás la verdad había visto una pelea Más que Rocky Y fuera de eso Pues Rocky y nada más Y dije Pues a ver Si es la del siglo Entonces debe prometer bastante, ¿no? Y pues esa noche del sábado Fue la más gastada que he tenido Después de haber el Demasiada Bats Y... Y... Oh, sorpresa Nada más vi a un negro que corría Y... El otro peleaba bien Pero... Qué decepción O sea Queríanlos con el negro Bueno, no es por ser malo Ni resistiría así Pero es la única forma En la que le puedo decir Porque... No... No sé Cómo se llama Vamos Saben que yo no soy de esa gente mala O sea, es... Con cariño, ¿no? Vamos a decirla así Y no sé... Quedé decepcionado Dije, o sea Hasta puse un hashtag en el Twitter Nunca ves Bats Ves Bats Y... Y nada más ves eso Y... Y LOL O sea... Marco Marco idiota No No, vuela 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 lejos ¿Qué estás haciendo? Vas Vas, vas No Ay, LOL No lo puedo creer Ay, qué va a decir mi equipo Eh... Revivanme Porfaz No, parece que no me van a revivir ¿Qué diablos, Marco? Ay, yo no me tiré a propósitos Se los juro Es que venía hablándoles de demasiada paz Y... Pues ya me distraje Como que no estoy siendo de mucha ayuda Para estos compañeros Bueno, estamos en el... Este que busca O sea, busca personas Este asalto semanal Ah, lo siento, amigo Este 31 de aquí Perdón por haberme caído ahí No, no te suicides No No ¿Qué estás haciendo? Bueno, es algo que me gustó bastante de Bungie Que metieron Que busca personas para este asalto semanal Oigan, ya me voy a aparecer a los... A los inútiles estos Que luego se meten Bueno, mientras voy a cambiar la canción Porque, o sea Ya tengo una lista de producción Con canciones buenas Canciones buenas y... ¿Por qué salen estas feas? A ver, ¿cuál ponemos? ¿Cuál me gusta? Oye, ¿de qué estás, Marco? Ahí está, que está chistosa Catora Ah, sí Ay, me pierdo ¿De qué dios no les hablaba? Les digo, no tengo planeado hablarles de algo Y a veces se me va la onda Voy a aparecer de esos costales de papas O sea, vean, pobre hombre Si no me puedes revir Suicídate, mejor más rápido Ándale Ah, bien, bien Buena, buena, gracias Se va a aparecer Costal de papas Aquí Vámonos Ya, ya, ya Bien Ah, es que luego me meto Estos de las monedas Bueno, cuando no estoy con amigos Y se meten gente Que nada más se queda parada Y yo por eso dije Ya me voy a aparecer A esos costales de papas O sea, se meten Y quieren que tú se los pases Y... No, pues como que Qué malos, ¿no? Ahora sí que Qué mala onda Que se quedan parados Usan un espacio De los jugadores Y no hacen nada O sea, ellos han de estar ahí Felices en la PC En el FBE Y no sé Algún día lo voy a hacer Como venganza No, no es cierto No, la venganza es mala Pero... Nada, les contaba Por qué no se pasó así Tocó el semanal de Balustark Me acuerdo Y estábamos Mi hermano y yo jugándolo Y había un mono Que no se movió desde el inicio La verdad mi hermano Sí se enojó ese día Porque dijo que como ese No había hecho nada Y le dieron las monedas No sé cómo no lo sacó Ha de ser de esos Que ponen una liga en... En el control Ah, aprovecho para contarles Una historia graciosa De hace mucho tiempo Bueno, no tan graciosa Pero algo que quizás Nos esperaban Cuando yo era... Más, este... ¿Cómo decirlo? Marco fue un niño rata, ¿eh? Sépanlo Pues yo era un niño rata En aquellos tiempos de Halo Reach Porque fue cuando... Cuando empezó... Ay, esa canción se ve muy fuerte Ya Fue cuando empezó Lo del online para mí O sea, el mundo del online Empezó para mí en Halo Reach Y era una ratita Total que el rango Ya saben cómo me visió, ¿no? Pues era heredero Y... En aquel tiempo Yo creía que Metiéndome a partidas Y mover Es una historia Que pues jamás Les había contado Así que espero No se decepcionen de mí Jojojo Eh... Ya le ponía una liga Al control a veces Y... Y dejaba que se quedara quieto Y me metía a partidas Y a veces ganaba dos mil O mil créditos Muy sucio La verdad De eso estoy, este... Ahora que lo pienso Digo, ay Marco ¿Cómo pudiste? Porque lo chistoso fue Que después de eso Me banearon Algo que tal vez No muchos lo sepan Porque sí lo he contado Pero no muchos lo han de saber Es que antes de... Esa... De haber llegado a heredero Yo era, este... Como brigada Y de ahí me banearon No sé... Bueno, no voy a decir Que no sé por qué Porque hacía eso de la liga Me quedaba parado Y cosas así Y pues me banearon Me habían regresado a... A recluta Y yo así bien triste No, era... Todavía tenía ¿Cuántos? Unos catorce años creo No, no, no tan poquito ¿Sabes cuántos tengo? Dieciocho Y Rich Rich tiene cuatro años de vida Ah sí, como unos catorce Sí Sí, el Rich Ya está viejito ¡Lul! No, un pretoriano Corre, 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 corre Corre, Furest Bien ¿Y dónde está el otro amigo? Ah, ya viene Ah, bien Lo bueno que ya revió Yo ni pregunto Porque soy muy malo Para Destiny Ah, pero les decía Tal vez lo vean Muy seguido en el canal Ah, creo que es lo que Me había perdido, ¿no? Les estaba contando Sí, sí Porque viene el DLC De la Casa de los Lobos Esta canción ya pasó Según es aleatorio Y repite una cada dos Ah, One Piece Sí, esa Eh Viene el DLC De la Casa de los Lobos Va a venir pues Con todo Aunque yo creo que No va a estar tan Ah Es que como no le pusieron Raid No sé qué pensaba Bungie Yo creo que ha de ser Algo muy bueno Bueno, con eso de que Las Raids Todas se las glitcheaban Incluyéndome Ah, creo que Bungie Trató de experimentar Con algo nuevo Depende Si no sirvo para el Crisol en el nuevo DLC Pues ya les Haré más aventuras Pero les digo Esto es algo así más De lo que yo hago Todos los días, ¿no? Es una ¿Cómo decirlo? Una Una bonita excusa, ¿no? Para estar otro día Aquí con ustedes O sea, subir cualquier Cualquier cosilla Que esté haciendo Aunque no sea nada Nada pro Ni nada Pues aquí estamos En el canal, ¿no? Crean más videos Más seguidos Hénos aquí Oh, ¿yo hice eso? No Seguramente no Venganza Tengo armas Armas bien basura No sé por qué Bueno Es que A mí me escasea Bastante el material Para mejorarlas No tengo idea Es que hay gente Que tiene como 999 de tal material Y le sobra Pero a mí me falta un montón A ver, esperen Vamos a pensar Oh, ¿qué pasó? Oye ¿Qué los mató? ¿Qué pudo ser tan fuerte Para matarlos? Bueno, mejor Voy a aprovechar Mi escudito este Ay Para ponerme el garrafón ¿Cómo destruye el garrafón? Porque vamos a ir Contra el jefe Y creo que La metrallita de vacío A pesar de que está el daño No le va a hacer mucho Bueno ¿A dónde dejé balas? Aquí hay balas A un lado Bien, bien, bien 7 Esta es la mejor bazooka del juego Yo antes no creía Que esta fuera No sé por qué O sea, la tenía Pero a todo el mundo Le hacía un Un drama enorme A esta arma Que se llama Galajón Garrafón Bueno, yo le digo Galajón O Yalajón No sé cómo se pronuncie bien Y era un escándalo En aquel Cuando empezó Destino Más o menos A quien se la daban Pues, no sé Le hacían fiesta Como una fiesta de 15 años Más o menos Y yo la tenía Y decía Ah, pues ¿por qué tanto drama? No sé Hasta que la mejoré Dije Lul Esta cosa Miren, le voy a tirar una Va Muere hidrá Uy Bueno, tampoco es que esté En nivel muy alto Ahorita van a ver Contra el jefe Le hace bastante daño Luego Hay clanes que dicen No, si no traes garrafón No entras Yo ahorita en Destiny No tengo clan No sé si abrir uno No, eso de los clanes Desarmo familias Vámonos por acá Ya casi terminamos Me hubiera gustado A la otra le voy a grabar Un ocaso Bueno, no a la otra Para los que no les gusta Destino Y no se pongan tristes Ya, el siguiente En arcaventuras No va a ser de Destino Va Pero es que el ocaso Es divertido Porque todo te puede salir Allí en el ocaso O sea, me pueden dar Varios premios Aunque no sé qué buscar No sé si a alguien le ha pasado Si hay alguien que juega a Destiny Y pues ya tenga todo lo excepcional Hasta ahora Antes del DLC Recuerden que Estoy grabando el 5 de mayo Por si lo ven en un futuro Ah Uy Uy Oye O sea, ya tienes todo Y no sé por qué aún me da Es emoción pasar el ocaso semanal No sé por qué Ahora que lo pienso Ni debería hacerlo Bueno, pero es por las flamas Si pasas el ocaso semanal Te dan estas flamas Miren Las recuerdan Seguramente los que juegan Halo Reach Las recuerdan Y si no Con hacías Destiny Aquí te dan las flamas azules Por pasar una misión muy difícil Que sale cada semana Y en esa misión Te pueden regalar cositas Así como Las armas más puercas del juego Como las más feas Hasta Pues pura basura Que no te va a servir Como me dieron hoy Ah Que me dieron en los ocasos Por si alguien le interesa Me dieron Dos armas de la vanguardia De esas moradas Que tiré y se convirtieron En fragmentos De esas que nos da Atheon Y también Me dieron Once monedas extrañas Bueno, pues a ver Que nos da Papachui Todo el mundo tiene esperanza Que va a traer la garrafón Yo también quiero que la traiga Porque Hay amigos que no la tienen Y sufren bastante Bueno, me gustaría Que todo el mundo la tuviera Así ya no habría discriminación De Ah, en Destiny De hecho creo que es lo único Que separa a los guardianes De otros guardianes De ¿Quién tiene la Garrafonazo Y quién no? No sé por qué Les digo Es bastante chistoso esto Me da gracia Como Como pasan cosas así Bueno, no No gracias Si no se me hace No sé cómo explicarlo Es chistoso, ¿no? Que todo el mundo dice Tienes garrafón Ah, sí Y tú Ah, no Entonces tú no Así Se pasan Pero bueno De eso No es un tema Así que diga Ah, me molesta Solo les quería contar Que Pues es Raro, ¿no? Esto es raro Así como decían En un hentai Esto es raro Y imaginarán Que estaba pasando Oh Revivanme, porfa Ah, miren Este nos está moviendo Bueno, no importa Nos ayuda bastante al inicio Esta canción No me gusta tanto Mirai Nikki ¿Por qué tengo Mirai Nikki En el teléfono? Más One Piece Otra vez chilete Va, va que va Visiri Ah, bien Miren De los primeros Que ya me están agregando Para la personalizada Del viernes Gracias De hecho puse El anuncio hace como Ah, pues aquí tengo El Face A ver Deja Aquí todo esto Hace 36 minutos Dice que lo puse Ah, y apenas me llegaron Ah, 3 Bueno, está bastante bien Bueno, ahorita los agrego Porque Si ven que me quedo parado Luego me abandonan Vámonos Ahorita los acepto Eh, no No vayan a pensar Que soy malo Y no los acepto Ahorita los agrego Vamos contra el jefe Me hubiera gustado Que en Destiny Le hubieran puesto Canciones muy épicas A los jefes Aunque fueran de asalto No importa Si de por sí Los asaltos Se juegan bastantes veces ¿No? O sea, son como muy No rejugables Por diversión Porque tampoco Es que sean Una maravilla Pero creo que La magia que tiene Destiny Es que te hace rejugar Y rejugar Por las recompensas Que te van a dar Por ejemplo Ahorita ya estoy jugando Porque me van a dar Nueve monedas extrañas Aquí Para el día de Chur Que es una tiendita Que aparece solo el viernes Y te vende cosas Con estas monedas Así, ¿no? Ah, pero no le hubiera caído mal Unas canciones muy épicas Por ejemplo En la campaña de Destiny El jefe final Que es ¿Cómo se llama? Mente divisiva No, no, no Bueno, no sé cómo se llama Es como una gelatina Esa tiene una canción increíble La verdad es La única misión de la campaña Que te emociona A mi punto A mi punto Ese día yo estaba esperando Una campaña Pues nivel Halo 4 Nivel Halo 3, ¿no? Y pues es una campaña Me dio un poco lenta La de Destiny Pero lo que compensa Es que el juego es de exploración ¿No? Y vas a pasar por ahí Varias veces O sea, vas a tener más aventuras Por ejemplo en la raid Ahí se pone mucho mejor Que la campaña Pero la única misión Rescatable Con una canción épica De jefe final Sería Sí, la última Sí, contra los tres Pelotonianos gigantescos O sea Cómo me gusta Lo malo es que esa No toca Ah, no, sí toca En la misión diaria Creo No me ha tocado jugarla La verdad Pero debe tocar No le imagino Nivel 30 Ha de ser Así debía ser Más bien Bueno Vamos a limpiar De estos pelones Los caídos Los vamos a ver En la casa de los lobbies La casa de los lobos No me acuerdo Ya ni me acuerdo Si yo compré el DLC Ay, ¿dónde? ¿Dónde está? Es que luego Con eso de las licencias Lo compro en otro perfil Y ya no sé Quién tiene las licencias Bueno, ojalá Se me descargue ¿Se escucharán las canciones? No sé Si no Bueno, no las planeaba quitar Porque les digo O sea Como no es un video De esos normales Pues no tendría chiste Hacerlo como los de siempre No, no, corre Ah, o sea Es lo que voy a hacer ahorita Acaba el video Pero voy a seguir aquí De hecho el control Se está cargando Miren Ah, déjenles muestro Como ven Tiene uno de pila Y pues tengo Esa cosa que lo recarga Pero quienes lo tengan Saben que tarda Como unas ¿Cuántas horas? Unas Siete, ocho ¿No? En descargarse Así que pues Oh, vaya que excusa ¿No? Este Pues voy a estar aquí Toda la tarde No, mis amigos ¿Qué les pasó? A ver Si le volamos la cabeza No, no, no Esto es peligroso Es que en esta misión Le ponen que cierto daño Sea más que Más Más peligroso Por eso me puse estas armas Aunque son algo basuras Por ejemplo Esta, vean Dispara morado Ahorita voy por ellos No, 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 no Dispara morado Y en esta misión Todas las balas que sean moradas Hacen un daño Extremo Es el Es una explicación rebuscada Pero Lo digo para los que no hayan jugado Destiny Y no entiendan Por qué traigo estas cosas tan feas Acepto del garrafón Esa está buena Ay, canción Que se oye muy alta Ya le bajé Vamos Que tengo que revivir Mínimo a uno Vamos Ah, ven Esa granada era morada Ya le hice mucho Vamos, corre, 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 corre Corre, compañero Corre Escápate de los Estos pelones Los caídos Como, uy Viene su cabezota que tienen Para que les dé un snarpazo Ah, no se murió Qué mala puntería Ahí está Es que me pongo nervioso En estas misiones Cómo vamos por él Voy a usar Voy a sacrificar el escudo Por el amigo Miren cuánta munición pesada Oh, sí, tengo alas de la ruina Cómo lo olvidé Ahorita les voy a tirar el garrafón A ver Ya salió, ahora sí Toma Mala idea Mala idea ¿Qué fue eso? Me aloqué por ver tanta pesada Se los hubiera tirado mejor a ellos Creo que esos tienen balas más peligrosas Sí Marco, genius Bueno, sirve para que cambiemos la canción Oh, oh, oh Ahí vienen Toma garrafonazo Lo destruí Oh, sí Me gusta bastante esta Esta arma Ahorita al jefe También lo vamos a destruir Uy Hay muchos Este asalto no me gusta Pero bueno Me gusta más Que no toque el de Balustark O el de Omnigul Que tocó la semana pasada Ay Esa es la flojera Ese de Omnigul Tengo una historia bastante Cruel sobre esa de Omnigul Una vez que fallé En lo caso como Once O veinte veces El mismo día Fueron como veinte Sí, no es para exagerar Mira, me desperté a las once Y fallé en lo caso De las once Como hasta las cinco de la tarde Lo estaba intentando Pues ya se darán una idea ¿No? Si estuvo cruel ¿Y saben qué es lo peor? Que me dieron una cosa Que había vendido Chur O sea, todavía la gente Podía ir a ver a Chur Y comprársela Eso fue ridículo Pero así es Destin Es un juego muy Muy al azar Muy subertudo Las armas más que nada Dependen de la suerte De hecho el Galahunt Es de suerte que te lo den Bueno, según lo que yo entiendo De Destin Así es, ¿no? No sé si hay algún motivo O un Digo, un método Para sacar un arma Que no creo Ya, ya, ya Vámonos Aproveché ahí un rato En lo que estaba Inmúvil el Arconte Para cerrarle garrafonazos Parecerá que no le hace mucho daño Pero es El más que se le puede hacer Aquí los jefes Parece que están hechos de acero Aguantan un montón Aunque veíamos que solamente es un Pues está chiquito, ¿no? Comparándolo con los demás jefes Así que sí está Muy chiquito Y la primera vez Y dije Ay, ¿cómo es que aguanta tanto? Es que cuando empecé a jugar de estilo Y yo no sabía absolutamente nada Y no sabía que eran jefes Hubo una vez Una historia Igual Un noob Una de mis noobies historias Me metí a patrulla Y creí que era una misión de la campaña Entonces estuve horas y horas allí Horas son como una o dos Dando vueltas en la patrulla Pues haciendo misiones de patrulla Y yo pensando que era misión de Uy, pesada Misión de esas normales de campaña Y no terminaba Y jamás acaba Y como sabrán los que juegan Destiny La patrulla es infinita Hasta que tú quieras O hasta que te salgas, más bien Pues ya imaginarán cuando me Descubrí Seguramente recordarán los videos Donde les conté que al inicio Destiny me enojaba bastante Pues así me pasó Con Destiny Hice una historia de esas de amor Pues raras, ¿no? De esas Amor con dolor, ¿no? Sería No sé cómo se dice Miren, me dieron en el grava de leyenda Vaya, qué suerte Tomen garrafunazo Sí, esta bazooka tiene demasiado Suaj, miren Cómo destruye Por eso me gusta con las alas de la ruina Porque nunca se acaba la munición Bueno, casi nunca Es de hecho Nos suicidamos Tenga Ya, ya terminó la misión Ahorita nos salimos Me dieron el engrama de leyenda Que dan en el de las monedas Qué suerte Seguramente no va a traer nada Pero NTP Bueno, trae de un casco Vamos a abrirlo Diecinueve minutos Oh, lol No importa Lo voy a subir Algo que les quiero comentar Sobre estos videos Bueno, si es que sigues hasta el final Aquí viéndolo Gracias Pues Imagino que Ah, monedas Nueve monedas Espero estés a gusto Pues con un video más a la semana Esa es la intención Pues que me vean un poco más ¿No? O sea que Ah, no sé Yo imagino que sean desesperar O puede llegar a ser hartante Que tardaba 4 o 5 días en un video Así que esta es un Como les dije Una buena excusa Espero les esté gustando Si vas hasta aquí Viendo el video Y ya viste los anteriores Otros dos Déjenme decirles Que Tal vez no lo hayan notado Y espero no sea una molestia para ustedes Pero estos videos Están en una calidad Mucho menor a los otros O sea, no tienen la opción 1080 a 720 Estos creo que llegan máximo A 480 Bueno, no es un problema Porque en sí es un video Que no van a A usar ¿No? O sea, no es como una video guía Que tienen que verla Pues bien Según digo yo ¿No? O sea, pues este es así Para verlo Y ya fue ¿No? No creo que vayas a necesitar El video otra vez Así que Por eso no está en HD Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que nos da El cryptarca del dinero El cryptarca Si aprende algo Dinero A ver Oh, nos dio dinero Exactamente Ah, pero esto es de la misión No, no espero nada Increíble de este Ah, pero pues ¿Cómo crees? ¿No le hagas de verdad? ¡Eh! No es cierto ¿Cómo crees? ¿Criptarca del dinero? ¿De veras? Ah Ya tengo una prueba Ya tengo esta prueba Para mi hermano Él decía que era imposible Que en uno de leyenda Te dieran algo excepcional Y aquí está Algo excepcional En uno de leyenda Es que Luego no me creen Pero a mí un rompehielos Me salió en un este Engrama de leyenda Morado De sniper Y de hecho En la semana pasada Ah, pues en el mismo estandarte Me dieron un engrama Morado de sniper Otra vez Y me salió Este, vean Hasta está pelón No tiene mejoras Me dieron el tiempo Muy paciencia Qué suerte A veces me dicen El señor Yedi Omar Y el Carlos Ayabusa Me dicen que me van a matar Por mi suerte que tengo Pero Vaya Ahí sí Me alegra esto Al menos salió en el video Como Desencrypte un engrama Y me salió algo de Excepcional Ya lo tenía Pero pues Es emocionante ¿No? Bueno así que Muchas gracias por ver Nos vemos mañana Van a tener otro video Ya sabré No sabré de qué Pero Pues videos más seguidos Muchas gracias por ver Suscríbete si te gustó Yo soy Marco Ayabusa Y nos vemos Vamos Gracias.